En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Tenemos en este retiro, la bendición de dos líneas de predicación. El Padre Jaime y este servidor, vamos a estar acompañando este retiro, con la ayuda del Señor, con el auxilio de su misericordia. Esperamos ser fieles servidores del Espíritu Santo, en favor de ustedes. Podemos decir que el Padre Jaime va a ayudar en el discernimiento de muchas realidades personales, interiores, propias de eso que cada uno de nosotros va viviendo adentro. Lo que cada uno va viviendo adentro, porque cada uno de nosotros es como un universo adentro. Y estoy seguro que la palabra de este hermano sacerdote va a ser de mucho provecho y de gran bendición en ese discernimiento, en esa sanación, en ese camino de Dios, dentro de cada uno de nosotros. Pero, la parte que a mí me va a corresponder, es un poquito más exterior. Yo me voy a referir sobre todo a la Iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo y la sociedad. Iglesia y sociedad, nuestra presencia y nuestra obra en la Iglesia y la sociedad. Según el ejemplo de santos, que vivieron llenos de amor por la Iglesia y que se entregaron totalmente al servicio de ella, en especial Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, que por supuesto, desde la espiritualidad y el carisma de la Orden de Predicadores tienen mucho que decirle a Betania. Y digo por supuesto, porque como lo ha comentado muchas veces la tía Malita, ella misma se ha considerado hija y expresión de ese carisma dominicano. Como fundadora, como inspiradora de Betania, ella ha querido que ese sello esté muy presente. Entonces, en resumen, hay una línea un poco más interior, el camino interior de la fe que lo va a llevar más, entiendo yo, el Padre Jaime, desde su experiencia, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo de respuesta al Señor. Y luego, este servidor más en la tónica de lo que es Iglesia, sociedad, a partir del ejemplo de Santo Domingo y de Santa Catalina. Entonces, empecemos un poco con una ubicación histórica. Esta parte, pues, es un poquito más académica. ¿En qué épocas han vivido estos santos y qué realidades encontraron ellos? Y a partir de ahí, empezamos a buscar una conexión con lo que nosotros estamos viviendo, con nuestra propia realidad. Fechas para sus apuntes, aunque acuérdese dónde tiene que tomar los apuntes, no se vaya a equivocar, dónde son los apuntes. Fechas. Domingo nace hacia el año 1170. Eso es el final del siglo XII. Y muere en el año 1221. O sea que yo ya viví más que Santo Domingo. Lo cual tiene que servir para mi conversión. Vivió unos 51 años. Nace en 1170 y muere en 1271. Donde nace, en una población del centro de España, la región llamada Castilla. Su pueblo, donde yo he estado, bendito sea Dios, se llama Caleruega. ¿Y qué característica tiene esa región? Geográficamente, es una región de climas extremos. Un verano muy caliente, un invierno muy frío. Es una tierra más bien plana, abierta, con abundantes días de sol y de claridad. Hay quienes dicen que la geografía ya empieza a marcar el carácter de las personas. Y parece que es cierto, ahí donde la gente está acostumbrada a un panorama abierto y luminoso, también cultiva una manera de ser abierta y clara. Y eso es muy propio de la gente de Castilla, si hemos tenido ocasión de tratarlos. Castilla es interesante también por otra razón. Por el sur de España, entraron abundantes ejércitos y toda una influencia cultural de los musulmanes. El sur de España, que nosotros conocemos como Andalucía, tiene ese nombre como una derivación del nombre que le dieron los árabes. El nombre que dieron los árabes fue Al-Andaluz. De ahí viene la palabra Andalucía. Toda la región sur de España, eso significa, sobre todo la actual Córdoba, Sevilla, Málaga, durante siglos y siglos estuvo bajo dominio de los musulmanes. Pero el proyecto de los musulmanes era, y sigue siendo, el mundo para Alá. Y para ellos, eso significa kilómetros cuadrados. Eso significa que hay que ganar terreno, y ese terreno tiene que ser para que ahí se le dé honra y se obedezca a Alá. Por consiguiente, la mentalidad del Islam, la mentalidad musulmana, es una mentalidad de invasión. Y eso hicieron ellos en España. Empezaron, entraron por el sur, venían de África. El orden de la propagación del Islam es ese, Arabia, luego Norte de África, de Oriente hacia Occidente, y luego suben a España, penetran a España y van subiendo por España. En distintos momentos de la historia del país que nosotros conocemos como España, el Islam estuvo más arriba o más abajo dentro de la península. La zona completamente norte, que se conoce como Asturias, nunca estuvo bajo dominio de los musulmanes. Pero prácticamente todo lo demás de la península, incluyendo Castilla, sí fue tierra disputada. De hecho, ¿por qué Castilla se llama Castilla? Bueno, hace alusión a Castel, hace alusión a Castillo. ¿Y por qué había castillos en esa región? ¿Por qué había que defenderse de los musulmanes y había que pelear contra los musulmanes? Seguramente en el colegio hemos oído de una obra literaria clásica en nuestra lengua que es el CID. Lo que cuenta la historia del CID, Rodrigo Díaz de Vivar, es la historia de la lucha contra los musulmanes. De modo tal, que Castilla, la región donde nació Domingo, fue una región que tenía una historia muy larga de guerra, de combate. Y ahí tenemos dos elementos muy propios de la personalidad de Domingo. Primer elemento, un panorama abierto, sin escondites, sin dobleces y lleno de luz. Claridad y amplitud. Segundo elemento, combate. Si uno mira en una línea cronológica la presencia de los musulmanes en España, uno se da cuenta que la línea de penetración del Islam subía y bajaba, subía y bajaba. Como antes he dicho que Castilla queda en el centro de España, quiere decir que la región que conoció más claramente esas subidas y bajadas fue precisamente Castilla. Esto significa que para la familia de Domingo, el papá se llamaba Félix, la mamá se llamaba Juana, para la familia de Domingo, la fe no era simplemente un dato, era un tesoro y un tesoro que hay que cuidar, que hay que defender y por el que hay que pelear. Porque claro, cuando te invaden cada cierto tiempo, cuando llegan a matarte, porque tú eres cristiano, las mismas cosas que vemos del Estado Islámico en las noticias. Cuando te van a matar si eres cristiano, entonces ser cristiano se vuelve algo serio. Ser cristiano se vuelve algo que define tu personalidad, no es un dato en tu pasado, no es un papel muerto en una parroquia que dice que tú fuiste bautizada. Es una realidad viva, es un tesoro que tienes que defender. Tercer elemento, vamos a hacer cuatro elementos que definen mucho de la personalidad de Domingo y que yo considero que los necesitamos hoy. Tercer elemento, esa castilla de amplísimas llanuras es por supuesto tierra de cultivo, por ejemplo de cultivo de trigo. El problema que hay cuando tú tienes una llanura tan amplia, es que cuando se dice sequía, es sequía. Y eso significa que se pueden dañar seriamente las cosechas y por consiguiente hay tiempos que son genuinamente de hambre. La familia de Domingo, especialmente por el lado de la mamá que ya dije que se llamaba Juana, Juana de Asa, la familia de Domingo fue una familia caritativa y esta señora Juana es recordada, ella es Beata, la Beata Juana, esta señora Juana es recordada como una mujer que teniendo muchos bienes, teniendo una posición acomodada, compartía con los más pobres, especialmente en tiempos de hambre, compartía de esos bienes. Entonces aparece un tercer elemento, solidaridad, o si quieres todavía otra palabra más precisa, amor, caridad. Todos estos elementos van a quedar grabados en el alma de Domingo y van a marcar su manera de ser, van a marcar su sacerdocio y van a marcar la orden dominicana. Entonces lo primero, vamos repasando, lo primero, amor por la claridad, lo que es, es y lo que no es, no es. Segundo, ese elemento de defensa de la fe, la fe es un tesoro que hay que cuidar, que hay que defender, un tesoro amenazado. Yo me pregunto cuántos jóvenes, por ejemplo, en nuestro tiempo, ven la fe así. Ustedes saben que hay una gran cantidad de jóvenes que especialmente cuando llegan a los estudios superiores, abandonan la fe sin dolor, sin dolor. Estudiaron en un colegio católico, tal vez, recibieron algunas catequesis, pero en el momento en el que empiezan a contarles otras historias en la universidad, típicamente en la universidad, la persona abandona su fe, pero lo que más me impacta es, abandona su fe sin dolor. Nunca la fe fue un tesoro precioso que la persona dijera, esto no lo puedo dejar perder. Entonces, segundo elemento, la fe como tesoro precioso y amenazado. Y el cuarto elemento, que creo que es importante mencionar, el tercero, perdón, es el tema de la caridad, es el tema de la compasión, el dolor por el otro. ¿Me duele lo que le está pasando al otro? De nuevo, a partir de ahí, surgen preguntas para nosotros. Por ejemplo, si nos duele lo que les está pasando a otras personas. Hay gente que en estos momentos se está hundiendo, se está hundiendo en su fe, se está hundiendo en los vicios, se está hundiendo bajo peso de terribles cadenas. ¿Nos duelen? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿nos duelen? Y luego tenemos un cuarto elemento, que cabe mencionar aquí. Desde temprana edad, Domingo manifiesta inteligencia. Su familia decide que el hijo, este hijo, empiece a prepararse, empiece a estudiar. El elemento del estudio, el amor por la verdad, es algo que llega muy pronto al corazón de Domingo. En la época de Domingo, no había seminarios. Hoy sabemos que los sacerdotes se forman en seminarios. Pero los seminarios, cuando aparecen en la Iglesia Católica, aparecen en el siglo XVI. Y estamos hablando del siglo XII. Estamos a finales del siglo XII, en la infancia de Domingo. Los seminarios aparecen en el siglo XVI, prácticamente cuatro siglos después. Los seminarios en la Iglesia Católica aparecen con el concilio de Trento. Esto es la segunda mitad del siglo XVI. Y uno se pregunta, ¿y antes de eso, cómo se formaban los sacerdotes? Pues típicamente los sacerdotes se formaban bajo cuidado de otros sacerdotes, como en una especie de tutoría. Entonces, Domingo, prácticamente un niño, es enviado donde un tío sacerdote, sacerdote reconocido, eso es lo que significa la palabra arcipreste, un sacerdote que tenía una parroquia de cierta importancia, servía como de centro otras parroquias. Esa población, todos estos son datos de familia, pues que yo conozco bien, porque es mi familia, la orden dominicana. Esa población se llama Gumiel de Isán. Tal vez los nombres no sean lo más importante, pero es bonito saber que existen. Él nace en Caleruega, y después va a Gumiel de Isán, donde este tío sacerdote, sacerdote. Y luego de ahí va a una de las más antiguas universidades de España, que es la universidad que queda en Palencia, con la letra P de papá. No Valencia, sino Palencia. Bendito sea Dios, es también un lugar que yo conozco. He podido ver esta historia de cerca. Significa mucho para mí. En Palencia, Domingo sigue sus estudios, lo que podríamos llamar estudios, de su formación sacerdotal. Entonces, repasemos los cuatro elementos. Amor por la claridad, que significa sinceridad, que significa un temperamento directo, tal vez demasiado directo. Yo me lo imagino como una de esas personas que dicen las cosas sin anestesia. Claridad, que significa sinceridad, que significa autenticidad. Luego, hemos visto también que hay otro factor. La fe es un tesoro, pero es un tesoro amenazado. Tercero, vemos la solidaridad, la caridad, la preocupación por el otro, por el que no, por el que no conoce. Qué hermoso que estas actitudes de domingo lleguen a nosotros. Qué hermoso. Qué hermoso que cuando estés sentado, por ejemplo, en el salón de tu universidad, tú caigas en cuenta todo lo que no tienen, esos que están a tu lado. Precisamente una de las enseñanzas que quisiera yo subrayar en estos días de retiro es eso. Vivimos en tiempos de espantoso egoísmo. Y muchas veces las mismas universidades como que favorecen ese modo de pensar. Es decir, usted ocupe eso de lo suyo y mire al de al lado como el que tal vez el día de mañana le va a quitar su puesto. Esa competitividad luego le hace mucho daño a las empresas. Por eso es muy importante una mentalidad colaborativa. Es algo fundamental. Llevamos tres y la cuarta ¿cuál es? El estudio. El estudio, la verdad. Santo Domingo recibe su ordenación sacerdotal en algún momento entre 1190 y año 2000. Siendo un joven sacerdote pertenece a una diócesis la diócesis de Osma. Y allá tiene como superior suyo al obispo por supuesto que es el obispo Diego. Bueno empieza digamos la vida normal de su sacerdocio sacerdote joven conocido querido y respetado por sus hermanos sacerdotes allá en Osma. La personalidad de Domingo parece que fue siempre muy agradable pero también una persona que como dijimos cuando tenía que decir las cosas las decía. En un momento dado llega un encargo diplomático de esas cosas que uno no entiende muy bien de la edad media. Resulta que le piden al obispo que sirva de mediador para un matrimonio. Es una cosa que uno no entiende pero esos son los tiempos de la nobleza en aquella época. Y el obispo tiene que viajar desde Osma que queda en España hasta lo que hoy es Dinamarca. en aquella época era conocida esa región como Las Marcas. Nosotros llamamos a ese país Dinamarca. Entonces el obispo Diego escogió un compañero de viaje y ese compañero es Domingo. Emprenden el camino que por supuesto es muy largo es muy penoso y van avanzando salen de España y entran a Francia. Ahí les espera una sorpresa dolorosa y de esa sorpresa va a salir un cambio total en el rumbo de la vida de Domingo. Diego el obispo y Domingo el sacerdote entran a Francia por la región conocida como Carcasona. Es una región muy famosa en Francia por muchas razones. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es que es una región que estaba marcada por la pérdida acelerada de la fe cristiana. Había predicación había otra religión otra filosofía tal vez lo llamaríamos otra secta o sectas que habían tomado muchísima fuerza en esa región de Francia. ¿Cuáles eran esas personas? Eran sobre todo un grupo conocidos como los albigenses los albigenses y los cátaros eran grupos que tenían mucha fuerza en el sur de Francia. Los podemos comparar los podemos comparar un poco con lo que para nosotros son las sectas. Tú puedes recordar lo que le sucedió a San Pablo cuando llegó a Atenas. cuando Pablo llegó a Atenas nos dice el libro de los hechos de los apóstoles por allá en el capítulo 15 Pablo llega a Atenas y empieza a recorrer la ciudad y se da cuenta que hay ídolos ídolos por todas partes. Cuando uno llega a Santa Cruz y uno empieza a recorrer entonces se encuentra por aquí mormones por aquí anglicanos por aquí evangélicos y luego una cantidad de grupos nuevos hay algo que se llama Sion Internacional hay otro que se llama Iglesia Universal de no sé qué para la mayor parte de los católicos cruceños ese recorrido es normal o sea como ver Farmacia Chávez o como ver óptica alemana eso no despierta nada en ti aquí hay un hipermax aquí hay una óptica aquí hay una secta que hay una iglesia y nosotros nos hemos acostumbrado a que todo se nos vuelve panorama a que todo se nos vuelve fondo backdrop todo se nos vuelve el fondo se nos vuelve la escena en la que nosotros vivimos nuestra vida que interesante cuando llega una mirada nueva y eso fue lo que le sucedió a Diego y a Domingo cuando ellos llegaron allá se dieron cuenta que un sector creciente de esa zona del sur de Francia estaba apartándose de manera acelerada de la fe era una situación sumamente difícil era una situación dramática comentemos un poco de que eran lo que creían estos cátaros cual era la fe que ellos tenían porque de eso tenemos datos que era lo que ellos creían y por consiguiente cual fue el desafío que encontró Domingo cuando llegó allá pero el líder de esa misión el líder de ese camino no era Domingo era Diego Domingo era un sacerdote relativamente joven ya dijimos pero el que iba llevando ahí la marcha el que iba dirigiendo el grupo era Diego los cátaros tenían un revuelto bastante bastante confuso ellos utilizaban la Biblia y utilizaban la Biblia sobre todo para captar cristianos es más o menos lo que hacen los mormones el libro central de los mormones no es la Biblia el libro central de los mormones es el llamado libro de mormón ese es el libro realmente importante el que rige para ellos pero a ellos les sirve mucho utilizar la Biblia porque a través de la Biblia hablan tu lenguaje y hablando tu lenguaje te atraen hacia ellos algo parecido sucedía con los cátaros los cátaros utilizaban muchos textos bíblicos especialmente un texto que era muy importante para ellos era Mateo capítulo 10 Mateo 10 es aquel pasaje en el que Jesucristo envía a sus apóstoles a que vayan a hacer misión y los envía en gran confianza con gran confianza en la providencia es donde les dice no lleven túnica de repuesto no lleven otro cinturón no lleven dinero pueden llevar sandalias pero no lleven y en ese no lleven está un sello de la predicación que Cristo quiere para sus apóstoles entonces los cátaros manejaban muy bien ese y otros textos de la Biblia parecido a lo que hacen los evangélicos en nuestro tiempo que aprenden a manejar muy bien algunos cuantos textos y aprenden cuando decírtelos para causarte perplejidad tú y yo conocemos lo que le sucede a muchos católicos cuando en un momento dado le sacan el pasaje lee tal pasaje no te harás ningún ídolo y el católico se rasca la cabeza y dice no sé qué responder a eso ese era el estilo de los cátaros parecidos a los mormones en cuanto que tenían otro libro ya voy a decir cuál era ese otro libro y parecidos a los evangélicos en el sentido de que usaban con inteligencia algunos pasajes de la biblia eso también se parece a nuestro tiempo a mí me fascina ver estas conexiones entre ese tiempo y este tiempo porque uno se da cuenta uno se da cuenta de que el enemigo siempre ha utilizado más o menos las mismas armas para lograr más o menos los mismos fines y los mismos fines son destruir el proyecto de Dios el proyecto de Dios se llama iglesia o sea que si usted quiere escribir una frase que va a ser importante en todas las predicaciones de este servidor en este retiro puede escribir esa frase el proyecto de Dios se llama iglesia y por eso la gran guerra del enemigo es la guerra contra la iglesia la guerra del enemigo no es la guerra contra una persona o dos personas contra un sacerdote o dos contra un papa o dos la guerra del enemigo es destruir la iglesia de eso es de lo que se trata porque el proyecto de Dios se llama iglesia entonces los cátaros tenían dos libros utilizaban la biblia con inteligencia para ganar gente y otra característica su otro libro y en que consistía el otro libro el otro libro se llamaba el libro de los dos principios ese era el nombre que tenía y en que consistía el libro de los dos principios el libro de los dos principios es una obra que tiene origen incierto pero que parece situarse en el actual Irak o tal vez Siria en todo caso es del medio oriente y y que predica el libro de los dos principios el libro de los dos principios presenta una filosofía muy sencilla de la vida muy sencilla básicamente lo que dice es que hay un Dios bueno y hay un Dios malo el Dios bueno ha hecho el espíritu el pensamiento la verdad la santidad la espiritualidad eso ha hecho el Dios bueno y hay un Dios malo y ese Dios malo ha hecho la materia el cuerpo los sentidos los placeres y sobre todo el sexo de manera que hay una disputa entre el Dios bueno y el Dios malo porque son dos son los dos principios que explican la realidad cuando tú sientes ganas de ser bueno pero te cuesta trabajo por ejemplo yo debería estudiar más pero esta cama me retiene se apodera de mi la cama o el libro ahí están los dos principios ahí están los dos principios la cama o el libro entonces la cama que es la cama es la comodidad es el placer el libro que es el conocimiento la inteligencia la espiritualidad entonces cuando tú luchas entre la cama y el libro estás experimentando la lucha entre los dos principios por supuesto donde más se nota esto es en el tema de la afectividad y la sexualidad un vecino se ha casado tiene una esposa hermosísima tal vez yo no debería desearla pero es que es demasiado bella entonces entro en una disputa lo que yo debería es ni siquiera mirarla es una tentación para mí pero es que es tan tan agradable verla es tan agradable desearla entonces sufro una tensión dentro de mí esa tensión es entre la carne que quisiera fornicar con ella y el espíritu que me dice que yo debería ser puro y que yo debería abstenerme de ese pecado repugnante entonces el libro de los dos principios es un libro que tiene mucha fuerza porque te explica de una manera muy sencilla lo que tú experimentas en muchas cosas de tu vida debería comer más fruta más verdura debería comer sano pero hay una empanada de charque que me está esperando entonces ¿qué hace la gente? lo que la gente hace usualmente es ir a un restaurante especializado en empanadas y entonces pregunta ¿tiene ensalada ensalada de atún? no señor no hay ¿tiene ensalada de garbanzo? tampoco hay bueno yo intenté deme seis empanadas entonces los dramas los dramas que uno vive el drama de la tentación el drama de lo que yo debería y lo que yo quisiera el drama del deber y el poder todos estos dramas se simplifican mucho con el libro de los dos principios ¿dónde viene la conexión con la Biblia? ah esa es muy sencilla porque resulta que Jesús dice que nosotros deberíamos ir a predicar despojados de todo entonces la lectura que hacían los cátaros de Mateo capítulo 10 la lectura de los cátaros era la siguiente pues resulta que cuando Cristo está enviando a sus apóstoles a que vayan sin túnica de repuesto a que no lleven dinero a que no lleven más posesiones realmente los está desprendiendo de todo lo material para que puedan llevar un mensaje espiritual entonces los cátaros interpretaban Mateo capítulo 10 a partir del libro de los dos principios y según ellos la razón por la que había que abstenerse de todas esas cosas es porque todas esas cosas son perversas la riqueza es perversa el placer es perverso el mundo es perverso el cuerpo es perverso el sexo es perverso el matrimonio es perverso nadie debería casarse hay que acabar con el matrimonio no es la primera vez en la historia de la iglesia que surgen movimientos en contra del matrimonio hacia el siglo tercero también hubo un movimiento llamado el ultramontanismo donde estuvo un famoso personaje llamado tertuliano que también estaba en guerra contra el matrimonio porque para muchas personas ha sido fácil mirar el sexo como una fuente de pecado y si el sexo es una fuente de pecado entonces lo que hay que hacer es cancelar la sexualidad pero obviamente en el matrimonio va a haber sexualidad entonces que hay que hacer hay que cancelar el matrimonio así pensaban los cátaros pero es que no solo lo pensaban y no solo lo predicaban sino que lo vivían y mientras tanto los sacerdotes católicos no eran un gran testimonio en esa época faltos de instrucción incoherentes en su vida muchas veces con numerosos escándalos si ya sé que eso también se parece a nuestra época en algunas cosas con numerosos escándalos con mucha incoherencia con mucha falta de instrucción los sacerdotes católicos estaban en muy mala posición para defender la fe mientras tanto los líderes cátaros eran personas austeras que claramente estaban llevando una pobreza absolutamente radical tampoco es la única vez en la historia de la iglesia que la pobreza radical ha conducido a herejías siglo y medio después vamos a encontrar otro movimiento que son los fratricelli que llegan al punto de decir el papa no tiene ninguna autoridad sobre nosotros porque el papa no vive el evangelio los que vivimos el evangelio somos nosotros que si somos pobres y así nació otro movimiento herético en el siglo 14 entonces los cátaros estaban cada vez ganando más terreno y adivinen en quienes tenían más fuerza los cátaros los cátaros tenían especial fuerza en el público femenino la mujer suele ser más sensible para muchos temas de religión eso tampoco es novedad las grandes maravillas en la iglesia y las grandes herejías en la iglesia se han propagado a gran velocidad gracias a o por culpa de las mujeres así por ejemplo en el siglo tercero cuando surge el arrianismo el arrianismo arrio era un sacerdote que empezó a negar que Cristo era realmente Dios pues quien propagó la herejía arriana sobre todo mujeres las mujeres le dan fuerza le dan vida le dan cuerpo le dan motor a lo bueno o a lo malo en los hechos de los apóstoles también te lo encuentras hechos de los apóstoles capítulo 16 tienes a una mujer llamada Lidia que es la que se da cuenta del mensaje que trae San Pablo y que le dice a San Pablo usted no se va a ninguna parte usted se queda en mi casa y San Lucas dice y nos obligó no dice que Lidia fuera cruceña pero dice nos obligó a quedarnos ahí y gracias a la insistencia de Lidia en la ciudad de Filipos nació la primera iglesia de Europa se debe a una mujer esa mujer se llama Lidia pero las mujeres en otros lugares como en Iconio o en Listra las mujeres especialmente las mujeres de clase alta empezaron a sentir que era un desorden detestable eso que traía Pablo la respuesta según ha quedado grabada en textos antiquísimos la respuesta de las mujeres a la predicación de Pablo fue uish y el desprecio de aquellas mujeres frente a la predicación de Pablo hizo que convencieran a los maridos porque usted sabe el hombre manda pero también es mandado entonces la mujer le dice al hombre que es lo que tiene que mandar y las mujeres por allá en Listra en Iconio en Derbe las mujeres muchas veces se revelaron y les decían a los maridos mira encárgate de que ese tal Pablo ese sácalo de aquí la mujer la mujer es fuerza la mujer es vida la mujer es motor eso nos interesa muchísimo porque eso significa que lo que suceda con la mujer le va a suceder a la sociedad si tenemos una generación de mujeres que son fuertes sabias bellas castas buenas esposas buenas mamás buenas predicadoras buenas testigos la sociedad sube inmediatamente si tenemos un grupo de mujeres egoístas vanas superficiales centradas solas en su cuerpo su belleza su placer tienes el desastre en la sociedad entonces las mujeres cátaras o las mujeres de esa región del sur la región de Carcasona estaban particularmente atentas a la predicación de los cátaros y llegó el momento en el que empezaron a formarse grupos de mujeres lo que podríamos llamar conventos pero eran conventos de mujeres cátaras que vivían estrictamente el ayuno la pobreza la vida comunitaria las oraciones eran como monjas pero monjas del catarismo y monjas que predicaban lo que decían los cátaros todo eso fue lo que se encontró el obispo Diego y todo eso fue lo que encontró Domingo cuando llegó a ese sitio es decir se encontró que la generosidad de las mujeres estaba siendo utilizada por el enemigo para acelerar la caída del cristianismo hay un último elemento histórico que usted debe saber de lo que estaba sucediendo ahí en Carcasona ánimo ese último elemento es que había un personaje llamado Simón de Montfort Simón de Montfort era un tipo con una personalidad él era católico y él era un tipo de una personalidad sumamente fuerte de hecho su formación era una formación de militar aguerrido y él estaba cansado estaba fastidiado de los tales cátaros estaba fastidiado y él consideraba que el asunto había que resolverlo de una vez y por todas y que la manera de resolverlo era echarlos así de sencillo te volviste cátaro nos vas a sembrar de catarismo cátaros y alvigenses son palabras prácticamente sinónimos en aquel tiempo pero no entremos en demasiados detalles entonces la actitud de Simón de Montfort era mira tú te volviste cátaro y tu casa y tu finca y tu gente se volvió cátara y el otro también y el otro también y entonces pues yo no me voy a quedar así y yo no me voy a quedar así fue que emprendían guerra o sea el asunto se volvió de guerra de pelea de fuerza de muertos de soldados de armas de incendios o sea que la actitud de Simón de Montfort fue hay que resolver este problema y hay que resolverlo por las vías de la fuerza la fuerza la fuerza significa asedio económico y significa ataque militar esa era la actitud de Simón de Montfort bueno ya te das cuenta que era un panorama bien complicado hay elementos religiosos hay elementos económicos está la fuerza de la mujer ¿cuál era la capital? ¿cuál era el centro de toda esa situación? lo que podríamos llamar lo que podríamos llamar la raíz hasta cierto punto era la ciudad de Tolosa Tolosa era la capital de ese movimiento en Tolosa había un obispo que estaba completamente abrumado por los problemas de su dios y ese obispo se llamaba Fulco el obispo Fulco tenía ese problema él había pedido ayuda al papa y el papa entonces había enviado unos misioneros unos predicadores y estos predicadores eran unos monjes benedictinos pero los monjes benedictinos estaban acostumbrados a vivir en sus amplios muy amplios gigantescos monasterios y los monjes benedictinos para ir a predicar una misión necesitaban un camión muy grande para llevar todos su mudanza o sea que mientras que los herejes daban testimonio de extrema agilidad y de extrema libertad y de extrema rapidez los monjes tenían que cargar con bibliotecas enteras metidas dentro de inmensos armarios arrastrados por numerosas bestias de manera que la llegada de los herejes era ágil el movimiento de los herejes era ágil y la respuesta católica era lenta cosa que también suele suceder en nuestro tiempo el error se propaga a gran velocidad y la iglesia va en cámara lenta ustedes no se imaginan lo que yo sufro yo soy hijo espiritual de santo domingo ustedes no se imaginan lo que yo sufro con algunas cosas en la iglesia la primera vez que yo empecé a hablar del problema de nueva era de lo que estaba sucediendo con la nueva era fue hace 22 23 años todavía todavía hay lugares en la iglesia católica donde no ven ningún problema enseñar el enneagrama no ven ningún problema con que la gente haga yoga o sea porque las respuestas de la iglesia son todas así en cámara lenta la gente no se da cuenta en el año o sea no se hagan un concepto demasiado positivo de mi porque ese no soy yo pero la verdad es que yo he hecho una serie de profecías que se han cumplido esa es la realidad hace 21 años o 20 21 años yo hice una profecía ante un pequeño grupo de mujeres consagradas de vírgenes consagradas dominicas yo les dije es necesario recuperar el rostro de la mujer porque lo que viene para el mundo es una ola de lesbianización en ese momento nadie utilizaba la palabra ideología de género y en ese momento todavía se pensaba hace 20 años que el fenómeno homosexual era una cosa que sucedía aquí y allá pero ustedes ven lo que estamos viviendo ahora y eso está en todos los países y se está imponiendo en los colegios pero que pasa que nuestros sacerdotes que nuestros obispos que nuestros padres de familia van van en camara lenta y uno se muere uno se muere de angustia de ver lo que está pasando uno se muere de ver como se están difundiendo las ideologías como esa ideología de género uno se muere de ver como está penetrando toda esta mentalidad abortista y todavía en la mayoría de los colegios y en la mayoría de las parroquias no caen en cuenta de esto no caen en cuenta no despiertan siguen dormidos entonces los herejes del tiempo de Santo Domingo eran ágiles tenían planes de ataque yo creo que los creadores del multinivel fueron los cátaros es impresionante la velocidad de los cátaros la eficiencia se habían adueñado del terreno ya el terreno era de ellos la capital de su movimiento era Tolosa Tolosa iba a ser la capital del movimiento al vigencia mundial usted no ha oído el movimiento al vigencia mundial no sabe por qué no ha oído el movimiento al vigencia mundial porque hay un hombre que se llama Santo Domingo de Guzmán bueno entonces el obispo Diego y Domingo pasaron por ahí vieron la gravedad espantosa de la situación y sobre todo vieron que la velocidad de la respuesta de la iglesia era ridícula como es ridícula hoy yo esto lo sufro no puedo decírselo en un tono más bajo porque yo esto lo sufro todos los días muchos de ustedes conocen de mi presencia en las redes sociales y ustedes saben de qué les estoy hablando les estoy hablando de que hay muchos sacerdotes que no le ven problema no ven problema de las cosas entonces yo por ejemplo tengo una angustia terrible con el tema de la JMJ tengo una angustia terrible con la jornada mundial de la juventud en Panamá y hay gente que cree que es que yo no quiero a Panamá la gente es ridícula me perdonan pero la gente es ridícula la gente cree que yo tengo algo contra Panamá yo amo a Panamá yo amo a mi gente pero yo sé que esa jornada mundial de la juventud la quieren secuestrar y la quieren secuestrar para inyectarle LGBT a todos los que vayan allá yo sé que eso va a suceder pero la gente no despierta no despierta esa es la angustia de Diego esa es la angustia de Domingo que la gente no despierta que cada uno está demasiado metido únicamente en su problema ¿cómo me siento? o mejor me paro la gente está metida nada más en sí misma claro que está muy bien tenemos que trabajar por supuesto bendito Dios tenemos que trabajar en que cada uno de nosotros esté lleno de salud y de vida en Cristo y cada uno de nosotros tenga una experiencia viva del amor de Dios amén amén tenemos que estar llenos de Cristo pero si uno no mira más allá de su horizonte y de cómo me siento yo y si yo me siento bien y si yo estoy motivado porque ese es el otro problema que tenemos que a veces tenemos predicadores que solo son grandes motivadores grandes motivadores Diego y Domingo pasaron por ahí pero no podían demorarse porque ellos iban para el norte de Europa ellos iban para Dinamarca cuando llegaron a Dinamarca con su misión diplomática para arreglar el matrimonio entre la casa real de no sé qué y la casa real de no sé cuánto resulta que la futura novia se había muerto pareció un chiste pero eso fue así nadie les puso el fax como conclusión devuelvas pero fíjate cómo la providencia de Dios obra también a través de esas cosas que nosotros podemos considerar ridículas entonces bajando de nuevo hacia el sur Diego tomó una decisión vamos a quedarnos aquí y vamos a empezar a predicar y entonces Santo Domingo se da cuenta que todo lo que él había recibido de niño y de joven made a lot of sense tenía demasiado sentido él sintió que él estaba diseñado para ese combate a mí eso o sea a mí eso me emociona o sea cuando una persona siente todo lo que me ha pasado en la vida ahora tiene sentido este es mi combate esto es lo que yo tengo que hacer en la vida pero la idea no se le ocurrió en primer lugar a Domingo todas las cosas hay que decirlas como son la idea se le ocurrió a Diego fue Diego el que dijo nos quedamos aquí fue Diego el que dijo vamos a predicar y entonces empezaron a unir una vida sencilla coherente virtuosa ejemplar con una doctrina clara respetuosa y contundente una vida recta una doctrina recta enseñada de un modo contundente así que ustedes me disculparán pero yo por ADN yo por familia no se otra manera de hablar necesitamos contundencia la contundencia no se opone al respeto decir con claridad no significa decir sin caridad o sea que si quieres otra frase para escribir porque hace rato no escribes puedes escribir ese dato claridad y caridad son las claves de la vida dominicana claridad y caridad y como es claridad y caridad hay que tener caridad si pero hay que tener claridad también ah pero es que yo digo la verdad caiga quien caiga guste la quien le guste un momentico claridad va unida con caridad después de un tiempo de estar predicando podemos decir que Diego le enseñó demasiadas cosas durante esos meses a domingo pero Diego era obispo Diego no podía abandonar indefinidamente su diócesis que era Osma entonces Diego le dio un permiso especial a domingo y le dijo quédese quédese por aquí hacia el año 1198 o 99 domingo queda solo en la región de Carcasona queda solo en esa región del sur de Francia y es ahí donde él se forja principalmente como un predicador es ahí donde él cultiva esas características que van a ser después del sello de la orden dominicana su primera gran victoria sucede en el año 1205 que pasó en 1205 el escenario es una pequeña población llamada Prulla se escribe con doble L en la ciudad de Prulla había uno de esos conventos vamos a llamarlo convento por falta de otra palabra mejor había uno de esos conventos de mujeres que se agrupaban para vivir la fe cátara y entonces Domingo empieza a predicar y empieza a mostrar todas las mentiras que hay en la interpretación de la Biblia Domingo no se mete con el libro de los dos principios salvo decir que el libro de los dos principios no es un libro inspirado así de sencillo es decir el libro de los dos principios lo puede escribir cualquiera no puede competir con la Biblia Santo Domingo se centra en la palabra de Dios ávidamente ávidamente se concentra en la palabra divina cuáles eran las lecturas bíblicas preferidas de Santo Domingo gracias a Dios lo sabemos porque tenemos biografías que dan testimonio de eso los evangelios y las cartas de San Pablo San Pablo es el gran maestro para Domingo Domingo se concentra en los evangelios y en las cartas de Pablo y a partir de ahí aprende a argumentar ustedes saben que el mismo Pablo tenía un temperamento fuerte especialmente se nota en la carta a los gálatas y en algunos pasajes ya un poco más moderados en la carta a los romanos entonces Domingo se concentra en los evangelios y en las cartas de Pablo estudia profundiza ávidamente la palabra de Dios y utiliza todo tipo de argumentación para ir desarmando la interpretación falsa que están ofreciendo los herejes la actitud de Domingo es llena de humildad llena de mansedumbre pero también llena de verdad y llena de fuerza y ese es el estilo propio de él el estilo de él es ese hay humildad y hay mansedumbre él no se hace propaganda a sí mismo no quiere nada para sí mismo pero tampoco va a tolerar que la mentira se imponga ese estilo de predicación la vida sencilla generosa y la manera de ser tan alegre de este hombre empiezan a tener un impacto en la gente la manera como algunos de sus contemporáneos lo llaman es el hombre del evangelio lo llamaban así que en latín se dice vir evangelicus el hombre del evangelio a mi me parece de los elogios más fantásticos que se le puedan hacer a una persona es un hombre del evangelio vive el evangelio se puede reconocer las páginas del evangelio en los días de su vida cada página es un día y cada día es una página esa manera de vivir de él esa manera de predicar de él y ese elemento de alegría en medio de tantas tribulaciones persecuciones y amenazas hace que domingo se convierta cada vez más en una persona que tiene un impacto en la gente aquellas mujeres que se habían reunido en ese convento el convento herético de Prulla también lo oyen oyen lo que él dice oyen sus argumentos esas mujeres no son tontas esas mujeres han tenido que tomar unas decisiones difíciles para irse a vivir juntas y formar un convento son mujeres valientes y mujeres inteligentes que a veces han tenido que oponerse a las decisiones de sus propias familias y esas mujeres inteligentes y fuertes en la ciudad de Prulla escuchan a domingo como predica y entonces sucede una cosa que a mí me parece casi única el convento de estas mujeres que estaban en la herejía se convierte en masa y entonces surge el primer convento de monjas dominicas esto acontece en el año 1205 un grupo de mujeres que eran herejes y que trabajaban para que se difundiera la herejía gracias al testimonio impresionante y alegre de domingo gracias a la elocuencia y la verdad de sus palabras se convierten se convierten en masa y así nace el primer convento el primer convento de monjas son las monjas contemplativas son las monjas dominicas y las monjas dominicas estas monjas de Prulla marcan un antes y un después porque antes de Prulla domingo no tenía prácticamente casa él no tenía parroquia él era un predicador itinerante viviendo en extrema necesidad y en extrema pobreza pero las monjas del convento de Prulla ya se convierten en un lugar de llegada para él estas mujeres con su generosidad con su oración con su alegría con su juventud son un soporte extraordinario para él y luego van surgiendo otros monasterios de monjas hay que señalar muy especialmente el monasterio de Bolonia en el norte de Italia tenemos testimonio de algunas de las mujeres que estaban ahí que conocieron directamente a Domingo se conservan los nombres de ellas entre las cuales destaca una que era jovencísima en ese tiempo una mujer absolutamente encantadora inteligente sabemos de la inteligencia y la belleza de ella la belleza de su forma de ser por lo menos por el modo como escribe porque se conservan muchas cartas de esa mujer esa mujer se llamaba Diana Diana de Andaló conservamos cartas de Diana de Andaló donde ella habla lo que significaba tratar a Domingo conservamos cartas de otra mujer llamada Cecilia que estuvo en un monasterio en Roma once años después Domingo ha madurado muchísimo en la predicación con el apoyo de su obispo Fulco la fama de santidad de Domingo es impresionante deliberadamente he contado muy pocos milagros de él pero son muchísimos incluyendo la resurrección o digo mejor la revivificación de un muerto hasta eso hasta una persona muerta fue resucitada por la oración de Domingo es impresionante los milagros de él son milagros pues claro yo no puedo ser imparcial porque estoy hablando de mi familia entonces no puedo ser imparcial pero son milagros bellísimos como llevaban una vida tan supremamente pobre estando en el convento de San Sixto en la ciudad de Roma no había ningún alimento ningún alimento para dar a los frailes ellos vivían de la mendicidad ellos recogían el alimento regalado un poco lo que quisieron hacer y siguen haciendo hasta cierto punto los padres de la mansión los dominicos de la mansión ellos lo tomaron de la historia nuestra de los dominicos y resulta que no había nada no había nada para comer y entonces Domingo hace oración y de la nada como dice la gente de la nada aparecieron dos jóvenes que la tradición identifica como dos ángeles llevando unos panes para comer ahí no dice que fueran empanadas pero dice que eran panes en el año 1216 Domingo constituye la primera casa de frailes dominicos adivinen donde ahí es donde se nota que el tipo era de Castilla adivinen donde en donde puso el su primer convento de frailes ahí está pintado Santo Domingo en Tolosa que era Tolosa la capital del movimiento herético en el centro mismo del problema tiene que estar el centro mismo de la respuesta ese Santo Domingo esto lo vamos a afrontar esto lo vamos a mirar de frente y lo vamos a tratar de ahí surge la orden dominicana de ahí surgimos nosotros en el año 1220 Santo Domingo envía frailes suyos a distintas partes de Europa la fundación sucede en Tolosa pero él envía frailes a París envía frailes a Polonia envía frailes a Italia y envía frailes a España y los manda para que para que prediquen para que estudien y para que vivan en comunidad muy pronto después de ese acontecimiento que fue en 1219 o 1220 en el año 1221 el 6 de agosto de 1221 agotado después de tan duros trabajos y después de una enfermedad relativamente breve Domingo de Guzmán muere cerca de Bolonia 6 de agosto de 1221 resumamos para terminar queridos hermanos lo que Domingo recibió de niño de su familia bella y santa especialmente su mamita la beata juana lo hizo realidad aprendió de niño a ser claro y abierto sin dobles intenciones sin dobles lenguajes la claridad la sinceridad la autenticidad aprendió de niño que la fe es un tesoro y que es un tesoro que está amenazado y que si no lo proteges lo pierdes y si las ciudades no protegen su fe la pierden y si los países no protegen su fe la pierden y si las familias no protegen su fe la pierden se necesitan solo dos generaciones bueno para ser francos tres se necesitan tres generaciones para pasar de una Irlanda que enviaba misioneros católicos al mundo entero a una Irlanda que ofrece abortos gratuitos a toda mujer que diga quiero matar a mi bebé en tres generaciones Irlanda pasó estas son noticias así de la vida real en tres generaciones Irlanda pasó de ser un país que enviaba misioneras y misioneros a todo el mundo como llegó la fe católica o se robusteció en la India misioneros irlandeses el oeste de Estados Unidos misioneros irlandeses el norte de Estados Unidos misioneros irlandeses Australia misioneros irlandeses las Antillas por ejemplo la isla de Trinidad misioneros irlandeses fundaron seminarios parroquias y toda clase de obras de la iglesia en todos esos lugares tres generaciones después matrimonio gay aborto gratuito mujeres alzando carteles viva el aborto muertas de risa muy bonitas todas en tres generaciones se pierde la fe de un país eso hay que aprenderlo de gente como Domingo si quieres escribirlo en otra frase pon esta ninguna conquista es definitiva ninguna eso de que nosotros somos un país católico olvídese olvídese papá dicen en mi país los paisas olvídese papá no se porque a todo el mundo le dicen papá olvídese papá no señor que somos un país católico no señor en dos generaciones Bolivia queda irreconocible si ustedes no hacen algo queda irreconocible no sintieron ustedes o sea yo espero que algunos de ustedes tengan algo de sensibilidad en el corazón no sintieron ustedes dolor rabia llanto viendo las manifestaciones de las chicas argentinas del pañuelo verde felices 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 porque ya va a ganar el aborto y luego tristes 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 porque no se logró y luego indignadas 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 diciendo un día lo lograremos y son chicas de la edad de ustedes o sea ganan ellas o ganan ustedes si ustedes no hacen nada esa es Bolivia eso va a pasar en Bolivia entonces la fe es un tesoro y hay que defenderlo por eso yo le doy importancia a esta dimensión de iglesia mis hermanos porque es que ese tipo de amenazas y ese tipo de ataques no consisten en una o dos personas tú puedes tener tus convicciones pero dime de qué van a servir tus convicciones cuando tú estás en Canadá el día de hoy la primera vez que yo empecé a hablar de cómo se estaban limitando las libertades de los padres de familia para educar a sus hijos según conciencia en Canadá la primera vez que hablé de eso la gente me abría los ojos y decía que padre tan fanático ¿cómo está la situación hoy en Canadá? si hay un país al que yo no les recomiendo que envíen a sus hijos ni que ustedes eduquen a sus hijos se llama Canadá es una situación espantosa espantosa es demasiado difícil ahora me dirán que soy enemigo de Canadá que no hombre que no que no soy enemigo de Canadá ni de ningún país sino que veo las desgracias que se vienen encima de las familias y veo a la gente dormida y pensando que simplemente si nosotros educamos bien a nuestros hijitos si nosotros cuidamos a nuestra hijita venga para acá mi mamita mi mamita linda hermosa pechosa pues tu niña hermosa pechosa será educada por quien sabe quien si tu no te unes con otros y otros y otros y otros y muchísimos otros y muchísimos otros y eso es lo que hace falta hoy pues además de todos los procesos de conversión interior de sanación y de todas esas realidades que siempre son necesarias no quiero disminuir la importancia de ese aspecto pero si tu no te unes entonces yo me hago esta pregunta que es una pregunta elemental como una persona que viene de visita de buena voluntad a este querido país llamado Bolivia yo me hago esta pregunta en Santa Cruz quien va a poner la cara o sea cuando estas leyes se vayan volviendo cada vez más asfixiantes quien se va a levantar quien o sea usted mire parroquias usted mire colegios usted mire movimientos y diga quien si ustedes no se unen quien lo va a hacer esa es la realidad o sea dígame cual es el otro movimiento que lo va a hacer dígame quienes son dígame cual es el sacerdote dígame donde esta la parroquia dígame y usted se dará cuenta que prácticamente no estamos preparados usted se dará cuenta que estamos ahí dicen en inglés como sitting ducks como patitos sentados esperando que nos disparen ya viene ya viene pum como patitos sentados esperando a que esperando a que violen la inocencia de tu hijo de tu hija no ve que eso es lo que esta ahora en Canadá yo llevo demasiados años diciéndolo perdóneme si grito pero es que se me acaba la paciencia llevo demasiados años diciéndolo entonces en este momento usted si esta en Canadá y usted es católico usted tiene que soportar que a su hijo y a su hija le inyecten todo el LGBT que quieran y usted no puede protestar porque si usted protesta le quitan a su hijo y si usted intenta evitar que le quiten a su hijo usted lo meten a la cárcel y de todas maneras le quitan a su hijo y eso viene para acá porque ese es el problema de una cosa que se llama nuevo orden mundial quien va a impedir eso miles y miles y miles de padres de familia unidos miles y miles entonces hay que tomar conciencia de equipo hay que tomar conciencia de acción masiva hay que tomar conciencia de organización masiva hay que tomar conciencia de eso y esa es una de las vitaminas que es muy escasa en la renovación carismática la renovación carismática es fantástica pero la renovación carismática es muy escasa de vitaminas de trabajo masivo, de impacto masivo en la sociedad, porque, bueno, ningún movimiento lo tiene todos, seamos francos. La renovación carismática casi siempre se concentra más en el proceso de la persona, que es indispensable. Jamás lo he negado. Pero estábamos con las herencias que Domingo recibió en su infancia. Sinceridad, defensa de la fe. ¿Cuál era el tercero? Caridad. Caridad. Que me duela, que me duela el otro. Que me duela el otro. Yo no tengo que esperar a que le hagan daño a mi hija para pensar lo que ya le están haciendo a otros niños. Entonces, caridad. Tiene que dolerme el otro. Tengo que interesarme por el otro. Y finalmente, estudio. Formación. Formación. Formación en la fe. Formación en la doctrina. Formación en la verdad de nuestra fe católica. Mucho más necesaria ahora cuando hay incluso sacerdotes que están deformando la doctrina. Mucha formación. Yo por eso felicito los esfuerzos muchas veces heroicos de formación que están haciendo algunos de los miembros aquí en Betania. Y ojalá no pierdan eso. Hasta llegar al punto de hacer el curso completo, el recorrido completo de un grado básico de teología. Por lo menos eso. Eso se necesita. Mucha formación. Amplia y clara formación. Esos son elementos de de la fe de domingo. Y ahora pregúntame si yo los considero actuales. Para que yo pueda darte un resonante. ¡Sí! Súper actuales. Súper actuales. Yo considero que el carisma de nuestro Padre Santo Domingo es hoy más actual que nunca. Con la ventaja de que lo pueden vivir y lo deben vivir sacerdotes, monjas, religiosas y por supuesto nuestros queridos laicos. Pero ya hay puntos de contaminación también en nosotros. Eso es así. Entonces ya me he encontrado algunos sectores, por ejemplo, del movimiento juvenil dominicano que debería ser una cosa extraordinaria. Donde ya la gente está admitiendo todo este tipo de contaminación. Así que la lucha es fuerte. Espero que ustedes se contagien del fuego de domingo. Espero que ustedes se llenen de ese amor increíble. Ese amor sostenido al Evangelio y a los destinatarios. del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.